Al rendir su primer informe de actividades legislativas en Morelia, el senador Salvador Vega Casillas aseguró que en los últimos años México ha avanzado en transparencia en el manejo de los recursos públicos a nivel federal, aunque consideró preocupante la opacidad e irresponsabilidad del gobierno de Michoacán en la investigación para sancionar a los responsables de la crisis económica que vive el Estado. En entrevista al finalizar el informe, consideró peligroso que el gobierno del Estado pudiera negociar o dejar impune el desvío de recursos que, a decir del panista, se cometió durante las pasadas administraciones. El Estado no puede estar en manos de la impunidad. No creo que sea una buena idea para el Estado, sería desastroso para el Estado que después de todo lo que ha pasado por un acuerdo político vaya a haber impunidad. Mientras que en otros estados ha habido avances en el combate a la corrupción, en el evidente combate a la corrupción que hay en los estados, en Michoacán hay presentadas denuncias penales por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de los desvíos que encontró. Hay incluso una denuncia de hechos presentadas por el propio Partido Acción Nacional en base a una auditoría hecha por el gobierno del Estado, mandada a ser por el gobierno del Estado. No tenemos una sola respuesta por parte de la Procuraduría. Refirió el representante popular que se debe de imponer un castigo que inhiba que futuros gobiernos caigan en la tentación de utilizar recursos públicos para fines distintos o endeudar de manera irresponsable las arcas estatales. En Michoacán la única manera que tenemos, o una de las maneras que tenemos, de que se acabe este saqueo impune que ha habido durante tantos años, es que se le ponga remedio a la impunidad, que se castiguen a los responsables, que se sienten precedentes en Michoacán que el que se lleve un peso se va a ir a la cárcel. Esa es la única manera que tenemos de solucionarlo. Asimismo reprochó que el gobierno del Estado haya presentado denuncias contra quien resulte responsable por el endeudamiento y mal manejo de recursos públicos, como si se tratara de un hurto de un automóvil en la vía pública. Lo que me parece inaudito es que salga la autoridad a decir que ha presentado una denuncia contra quien resulte responsable, pues si no les robaron el coche en la calle. Hay documentación, hay investigaciones, ese es el trabajo que debe hacer la Contraloría del Estado, ese es el trabajo que tiene que hacer la Procuraduría del Estado, de ponerle nombre y apellidos y documentar todo el saqueo, los desvíos que ha habido en Michoacán, que ya la propia Auditoría Superior de la Federación ha mencionado. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.